Bien, estamos en el Centro de Salud y estamos con el doctor Víctor Miñano, odontólogo, quien nos va a dar a conocer, pues no queremos ver cómo se ha venido trabajando durante esta pandemia, cuáles son los llamados que puede hacer también a la población en estos momentos, porque ya todos conocemos y vienen reperturando, ¿no? Y siempre hay que guardar los parámetros. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Buenos días a la ciudadanía del distrito y de la provincia, ¿no?, que llega a tu canal, amigo Julio. Doctor, cuéntenos, pues, durante esta pandemia, cómo se ha venido dando el trabajo, sobre todo en odontología, en nuestro Centro de Salud. Bueno, como tú sabrás, Julio, lo que es la salud bucal ha sido una muy fuerte en la población, ¿no?, porque tú te imaginarás la proximidad que tiene el odontólogo, la distancia que tiene para poder hacer los diferentes procedimientos. Y en este tipo de pandemia se le había considerado a nuestra actividad de muy alto riesgo, ¿no? Así que estaba dentro de los parámetros de alto riesgo por la cercanía que tenían con los pacientes, ¿no? Entonces, esos trabajos como atención de odontología quedaron suspendidos, doctor. Sí, quedaron suspendidos y luego, poco a poco, se han ido enmarcando en diferentes directivas que se han ido dando para hacer ya procedimientos ahora, pero enmarcados en emergencias y urgencias, nada más, ¿no? No podemos hacer procedimientos donde se puedan provocar aerosoles, no podemos utilizar la puturina en hacer curación, porque tienen que ser un poco las unidades modificadas, tener unos aparatos que le protejan tanto al operador como al paciente. Y lo que sí la unidad ejecutora, por parte del MINSA, sí nos ha prohibido con los equipos y con las máscaras, unas máscaras 3M, para poder protegernos en los diferentes procedimientos, ¿no? Lo que en el centro de salud ya se está aperturando la atención, estamos haciendo más ahorita preventivo, porque de todas maneras el paciente tiene un poco de miedo, ¿no? Les invito a los madres que tengan CIS, a los padres que tengan, para que recogen sus cepillos a los niños, ¿no? Los niños de 2 a 10 años, tenemos los cepillos, sus pastas dentales, de ellos se les da gratuitamente. También estamos echando flúor a los niños menores de edad y a los adolescentes. Estamos haciendo la prevención con el flúor. Doctor, entonces, por el momento, acá usted ha reperturado la atención, pero todo, como dice, guardando todo el distanciamiento, los protocolos de bioseguridad para evitar cualquier tipo de contagio, ¿no? Ante todavía esta amenaza que todavía sigue, como dice, perenne acá en nuestro distrito. Sí, bueno, según los planes de trabajo de nuestro coordinador, el doctor Zavala y la unidad ejecutora por parte del doctor Abanto, nosotros en el centro de salud Chicama estamos haciendo un trabajo mixto, el trabajo remoto, en las cuales la doctora Norca de la Cruz está ahí haciendo el trabajo remoto, mediante y medio llamadas, pueden llamar a su celular, ella les está llamando a las gestantes, está llamando a las madres de los niños menores de edad, para darle la consejería, para ver cómo está su salud bucal, ¿no? Y yo estoy haciendo la parte presencial, lunes todo el día, miércoles todo el día y viernes todo el día. La doctora puede captar a algún paciente que necesite una extracción, pues vienen acá y yo les hago el procedimiento, o la parte ya visual y clínica, que ya pueda ver ese paciente, ese problemita que pueda tener el paciente, ¿no? Gracias. 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 Gracias por ver el video.